¡Genta bonita! Sean bienvenidos a un unboxing más en su canal favorito, Dennis Music and Gaming. En esta ocasión traemos otras cajas más que nos llegaron del correo. Esta caja es de una venta realizada con Alex TJ, una rifa realizada por Marco Solano, y Gerardo Rojo, quien se encargó de enviármela, y como siempre, una caja súper excelentemente envuelta para proteger el contenido. ¿Qué es lo que será que tiene que estar tan bien protegido, chicos? Ahorita vamos a verlo, no se preocupen. Vamos con paciencia a hacer unos cortes nada más principales para sacar el contenido que tiene esta caja. Chequen nomás, qué chulada. Vean nomás, vean nomás. Ahí está, ya están las dos orillas hechas. Vamos a ver. Corte por aquí, corte por acá. Ahí está, ya abrimos todo. Sacamos un buen de cosas. Miren nomás. Miren nomás lo que nos llegó, vean nomás. Los cartuchos de 64. Y este que nos llegó, vean nomás, qué preciosura. Excelente, muy bien. Vamos a ver. Ahora vamos a ver qué más nos llegó. Mira nomás, este Clayfighter 63 y medio. Ese es de mi adolescencia, la verdad me gustó mucho ese juego. Pronto lo vamos a jugar por aquí, por el canal, así para que estén pendientes. Este caja es de José Juárez. Saludos hasta allá. Creo que es de Nogales, mi amigo. José Juárez. Miren nomás lo que nos trajo aquí en esta ocasión. Creo que es un Hitmonlee. De la colección Bandai Articulados. Acaba de mencionar que tengo una colección grande de estas piezas. Y les voy a mostrar algunos videitos cortos de cómo se arman, de cómo son. Para que ustedes también vean cómo son. Y también, pues, si les gusta coleccionar, puedan buscarlas, chicos. Que son bonitas piezas. Y si coleccionan, por ejemplo, de la marca Tommy, están más o menos del mismo tamaño. Son un poquito escaladas, pero la mayoría son del tamaño Tommy. Ya no más. Adiós. Ahora esta caja es de Johnny Sama Store. Esta tienda la mencioné anteriormente. Y la verdad, nunca me he defraudado, nunca me he decepcionado. Y esta ocasión pedí algo muy especial. Ahora que vino el mes Mario, el mes de Mario, perdón. También compré algunos artículos de Nintendo para, pues, traer los puestos mientras hacemos algunos videos. De hecho, ya salió un video con esta gorrita. Miren nomás qué preciosura de gorrita. También llegó esta de Zelda. Bueno, es Link, más bien la gorra de Link. Y si se fijan, ahí hay un gorrito de Kirby. Y un gorrito Kirby. Vean nomás qué precioso gorra. Cuando hagamos algún video de Kirby, vamos a hacer eso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ese también, ese set de Scale World de las estrellas, está precioso también. Y vamos a hacer este, chicos. Miren nomás. Vean nomás. Compramos un desmontosario en una tienda y vemos que esta colección es especial. Entonces, quiero mostrárselas. Vean nomás. Vean nomás, chicos. Vean nomás qué traemos. Vean nomás. Vamos a abrirlo, chicos. ¿Qué les parece para ustedes? Ahora, veamos viendo aquí esto, esto. Vamos a desarmarlo bien. Y sacar estas piezas, ¿no? Estas partes. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que sacamos la cola, que se arma parte de la pieza. De ahí, pues vamos a sacar el cuerpo del dinosaurio. Parece que es como articuladito, semi-articulado. Así que va a estar fino esta cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a insertar la cola donde debe ir. Pareciera que no va así, pero parece que sí, por lo que termina con las púas para arriba. Nada más que la pintura no es la misma, si se fijan. No está pintado hasta el final. Pero vean nomás qué preciosidad. Los sadrosauros son de mis dinosaurios favoritos, la verdad. En especial para saurolofus. Es el que más ando buscando ahorita para terminar la colección. Es una colección cortita de Parque Jurásico y Mundo Jurásico. Pero, pues sí, tengo varias piezas que en futuros videos vamos a mostrárselas para que las chequen, chicos. A lo mejor somos una semana de Mundo Jurásico. Por lo pronto, esto sería todo. Espero que disfruten, disfruten de este video. No olviden suscribirse, dar like y compartir en sus redes sociales para llegar a más gente bonita como ustedes. Hasta luego. Si te gustó el video, te agradecería mucho que me regalaras un like. Puedes suscribirte si deseas ver más contenido como este. No olvides compartir en tus redes sociales para que más personas puedan vernos y disfrutar de estos videos. Eso te lo agradecería muchísimo. Nos vemos en otra ocasión para más aventuras. Chao.